Comenzó y es realmente increíble. Nunca esperamos algo así. ¡Hola! Los trífidos son simplemente una solución práctica. Pero no vieron las consecuencias. Ustedes lo sabían. Sabían bien que esas cosas eran peligrosas y no lo hicieron público. Quizá hay que aceptar que los trífidos es una especie dominante. Todo se derrumbó. ¿Te esconden? Afuera de estas paredes solo hay caos. La madre naturaleza se está vengando y reclamando el planeta.